Y hace mucho, desde que tengo noción, que me gusta cantar. A los 11 años pisé un escenario por primera vez y desde ahí no me quise bajar más. Pero vengo de una familia donde se consumió mucha música siempre, desde muy chico. Me crié escuchando los cantores del Alba, los Fronterizos, Daniel Altamirano, los Altamiranos, todos esos folcloristas grandes, folcloristas de aquel momento. Entonces, bueno, de a poquito fui captando todo eso y de a poco a los 9 años, 10 años, un gran amigo, Josecito Vallay, que le mando un saludo muy grande, que me enseñó los primeros acordes con la guitarra y a los 11 ya de caradura subí a un escenario. Y bueno, aquí estamos hasta el día de hoy. Después formamos Los Lehuel, un grupo que estuve muchos años siendo la voz del grupo y hemos recorrido muchísimos lugares, hemos conocido a mucha gente, la verdad que muy, muy lindo, una linda familia éramos. Y bueno, desde hace 4 años comencé mi carrera como solista y grabé mi disco que se llama Solo tu amor y grabamos dos clips, uno en Tafí del Valle de Tucumán, con la canción Camino del Indio, una canción de Atahualpa Yupanqui, muy linda. Y después el segundo, con el corte del disco Solo tu amor, en Inés Indar, grabamos el segundo clip. Ambos clips estuvieron en rotación en el ranking folclórico del Canal de la Música. Así que, bueno, bien, siempre tratando de progresar e ir mejorando de a poquito y aprendiendo. Lo que queremos saber es cómo te preparás para el festejo del 25 de mayo del que vas a participar. Así es, bien, bien, contento, feliz, porque me hayan tenido en cuenta, por estar presente, a toda la gente de la Dirección de Cultura, a César y a todo su equipo. Realmente muy lindo, una fiesta muy linda. Creo que están los chicos también de los microemprendedores y demás artistas también, compañeros y amigos, que vamos a estar disfrutando esa tarde. Así que a partir de las 3 de la tarde vamos a estar ahí, con un repertorio que vamos a tener algo bien folclórico y haciendo un poco como honor a la fecha, ¿no? Pero después también tenemos algo un poco más movido, un poquito más moderno. Así que la idea es siempre tratar de llegar a todos y a todo el público, sea joven, grande, chicos. Y, bueno, pasarla bien, sobre todo, disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!